¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, recuerden, terminando esta competencia, la explicación, vamos a proceder con el gran remate en la noche de hoy. remate con Fepaso, mucha atención señores interesados o señoras interesadas en la subasta ya le vamos a dar una explicación de suma importancia competencia de las yeguas que representan la mayoría de la edad en la modalidad de la trocha pura colombiana se nos presenta un solo ejemplar esta es una yegua muy caracterizada en el andar de la trocha en esto lo que se refiere a la trocha pura pónganle movimiento Jorge si es tan amable la yegua, observenla ustedes de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás la compaginación en materia de elevación que tiene esta yegua y como armoniza constante y secuente del ritmo que es muy importante esta yegua tiene la voluntad de trabajo a la hora de hacer las pruebas y el ejercicio individual es una yegua que flexiona bien con su cabeza y observen ustedes el ángulo que hace la yegua de cabeza y cuello es erguida completamente es una yegua que manifiesta el deseo de trabajar el ritmo y mantiene constante un gran conjunto para nosotros mirar la yegua tanto de frente como en la parte lateral o en la parte frontal en materia de sonoridad es nítida, es clara, es decidida tiene ritmo y mantiene la cadencia en todo momento para ella con mucho gusto la cinta azul del primer puesto trocha merece 101 y más tenemos un exhibitor hoy un gran representante de la trocha que cuando vemos la de la frente, de la lateral, es un bien equilibrado de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza y de la cabeza y podemos ver que se está balance, muy bien, muy bien con el diagonal y cuando se fue a la figura de 8 se hizo que todas las circuas synchronizadas y por ese motivo, se ha sido un bien deservado 1st place ladies and gentlemen, el primer puesto, numero 1, tripleta de Santa Isabela su propietario, Elpidio Núñez, tres batistas hija de hermano Sol de Villamilla y don Verona de los Cancuchinos presentado por Jairo Barreto representando a Puerto Rico señores y señores, a partir de este momento entonces mucha atención, vamos a realizar el gran remate con Fepaso tenemos servicios oculto de la serranía por tu mecánica perfecta firmeza en la pisada contundencia en el paso fino y la nobleza de tu corazón hoy te llamamos el caballo del pueblo oculto El Criadero La M de Puerto Rico presenta a Hechizo de Luna caballo campeón y comprobado reproductor en Colombia los Estados Unidos y Puerto Rico posee los rasgos deseables en el paso fino hermoso fenotipo brío mansedumbre potencia, firmeza y suavidad en su pisada acompañados de una genética inmejorable hechizo de luna ahora en República Dominicana una de las yeguas élites del paso fino internacional un ejemplar con grandes virtudes en aplomos unimento velocidad energía naturalidad suavidad y armonía la quinta sinfonía la yegua que representará a todo el pueblo dominicano uniendo nuestra bandera tricolor por lo alto interpretando con su andar la quinta sinfonía del paso fino Hacienda Liriano todos tenemos nuestras obsesiones eso que nos lleva adelante lo que nos inspira lo que nos define porque el instinto es el inicio como una tormenta que se avecina la sentimos antes de verla escuchamos a la distancia respuestas de la grandeza una vez más son los campeones Duende de Puerta del Sol un reproductor con alta carga genética de campeones múltiple campeón de los Estados Unidos destacado siempre por la rapidez y precisión de su pisada Duende de Puerta del Sol Duende de Puerta del Sol Duende de Puerta del Sol ¿Music? ¿No vas alinar sobre el sol? ¿Tu데gada de Puerta del Sol , ¿Cortando al Sol y Lisbeth del Sol vea en el del bol ... ¿No vas a girar? ¿No vas a girar? Engine harored y generando la Survival No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.